como es que tenemos aquí se lista de este carro ok hoy vamos a hablar un poco de este carrito este es un bmw x6 2015 hasta 2017 ellos vienen con un sistema de 6 se dice el formato de la pantalla de fábrica ok está la pantalla de fábrica ya hicimos el cambio si lo notas no hay mucha diferencia pero en verdad se levantan de diferencia en que la instalación todo el bloque en play no daño mona de fábrica funcione cámara 360 sigue trabajando por favor tira reversa pisa freno lo que vamos a ver la cámara la cámara aquí la cámara 360 va a seguir trabajando de 60 sigue trabajando ok todo el funcionario de trabajo ahora viene una parte buena como la pantalla ya la parte de base touch primero activa aquí activa una pantalla perdón tengo con el pp disculpa que no lo puse pero así así la pantalla de touch la velocidad acelera un poquito de carro ok también por más de algo algo de más como esto cambio el sport a confort cambio de nuevo a eco o salimos podemos ver vídeos también podemos usar como es carplay tocamos acá esta funcione carplay la vez así que miente si usted tiene un carro un bmw mercedes b cualquier carro que tiene se puede hacer estos tipos de actualizaciones así que síguenos aquí en instagram es piensan o en youtube